¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxion, bienvenidos al vídeo, aquí vamos a comentar el anuncio del último DLC que llegará este año a Stellaris, no creo que sea el último DLC que reciba el juego, por lo que sea, el juego vende bastante, bastante bien y yo creo que el tema del Season Pass del Stellaris ha sido un absoluto éxito, lo hemos visto replicado por ejemplo en el Cruiser Kings 3, yo creo que se vienen más sorpresas, que bueno, no sé si las reseñas son muy posibles o no, el tema es que desde luego lo están replicando en el resto de juegos. Dicho esto, vamos a comentar este DLC que la verdad que me ha sorprendido bastante a nivel de contenido, porque me esperaba como una cosa más simplona, como un pack de eventos un poco, no sé si estaba anunciado como tal, pero bueno, es un pack de historia, los comparables lógicamente, bueno, le echaremos un vistazo a esto, que queréis ver las novedades, vamos a ver el trailer un poco por encima. Estelaris presenta... Estelaris presenta... Ostras, está esto subtitulado en chino, ok. Descubre nueva fauna espacial, ahí tienes nuevos artefactos, recolecta fauna espacial y artefactos en tu gran archivo. Conviértete en un ranchero espacial, con música súper épica, pero te usa la música como siempre. Y cría espécimenes raros en tu vivario. Es que tiene tantísimo contenido en el estelaris, chicos, ya. Reconecta su ADN y clonales para hacer tu flota, muestra tu colección. O sea, el DLC, sinceramente, a nivel de contenido, pinta muy, muy, muy potente. Sé que a muchos nos llamaba mucho, pero para mí más interesante que el último, eh. O sea, ya veréis todo el contenido que trae. Vais a flipar un poco. Creo que os va a molar, sinceramente. Y está co-desarrollado por... A ver... Esto no lo estaréis viendo, pero está co-desarrollado por... Abra... Cax. Abra Cax, algo así. Vale, es el estudio este AbraCam que... Lo vimos en uno de los últimos DLCs del estelaris. No sabría deciros aquí exactamente cuál, pero bueno, aquí veis que... En su web oficial pone que están colaborando con ellos. Y aparentemente han colaborado en la creación de este DLC. Que vamos a ver el contenido. El tema es que añaden 151 especímenes nuevos al juego base. Han revisitado bastante el contenido antiguo y han añadido incluso más. Hay un total de 240 especímenes que tenemos que recolectar y mostrarlos. Supongo que habrá un logro de hacerte con todos, algo así. En plan Pokémon, chicos, creo que esto no sorprende a nadie. Y dentro de nuestro gran archivo, pues, tenemos que criar a estas faunas. Las podemos diseccionar para temas de investigación. En la cautividad parece que crecerán más rápido y estarán... Y podemos criar más cantidad. Podemos extraer recursos y material genético. O sea, quiero decir que está como bastante, bastante trabajado. Con el desarrollo de la tecnología de mutaciones controladas, la fauna puede ser personalizada para formar una flota que se irá volviendo más y más fuerte con el paso del tiempo. Mola. El mundo está lleno de vida. Hay dos nuevas formas de fauna espacial, como las amebas, entiendo. Que son los cutoloides. Que son unos depredadores de emboscada. Que esperan en los cinturones de asteroides, esperando a sus presas, ¿no? Luego están los Void Worms, algo así como gusanos del vacío. Podrían ser los Void Grabs, ¿no? Que son una amenaza parasítica. Y pueden acabar siendo una crisis de mediado de la partida. Si les dejamos crecer tranquilamente. Y, bueno, dos nuevas cívicas, dos nuevos orígenes, dos nuevos árboles de tradiciones. Todo esto lo iremos viendo tranquilamente. Cada uno centrado en distintos aspectos de la coexistencia con la fauna espacial. O la caza de distintos misterios ocultos y tesoros por el universo. Y luego, por supuesto, pues las versiones de los gobiernos corporativos, de mente colmena o de inteligencia de máquina, pues necesitan los DLCs respectivos. Como ya empieza a ser clásico en este juego. Tío, o sea, sinceramente, ahora vamos a ver la lista completa de contenido, ¿eh? Pero, sinceramente, estuve jugando para el último vídeo que subí de Stellaris jugando el DLC de Cosmic Storms. Y, tío, ya tiene tal cantidad de contenido del juego que... No diría que se hace abrumador, pero sí que es un poco a veces, ostras, ¿en qué me meto, no? Y, joder, eso agobia un poquito también. Aparte, como no es histórico y tal, pues quizá es un poco más difícil de acceder. Pero bueno, que a día de hoy, joder, lo comentaba en el vídeo de Cosmic Storms, a mí este juego me parece una absoluta barbaridad. Pero bueno, el gran archivo incluye, perdón, capturar, criar y modificar unos sistemas de captura, crianza y modificación de la fauna espacial, nuevos especímenes, en total unos 240, 15 nuevas reliquias, para activarlas veíamos ahí en el vídeo trailer, dos nuevos árboles de tradiciones, archivismo y domesticación. Claro, el tema es que si nos queremos entrar en esto, o bien lo hacemos en fases tempranas de la partida, renunciando a otras cosas, o bien es algo que te puede resultar útil en fases medias, ¿no? Yo creo que esto está pensado un poco para las fases más tempranas, ¿no? Por aquello de parar la crisis, lidiar con ello, etcétera. Suena muy divertido. Pero claro, igual tienes que elegir esto un poco por tema del roleplay, ¿no? En plan de que igual no es lo más meta, pero puede ser interesante jugar con ello. Dos nuevos orígenes, que es la llamada primal, y cazadores de tesoros. Dos nuevas cívicas, maestros de bestias o señores de las bestias, y conservadores galácticos. Dos nuevas formas de vida espacial, los cutuloides y los gusanos del vacío. Una nueva posible crisis de mitad de partida, la plaga de los gusanos del vacío. Mola que esté enlazado todo, mola mucho. Tres nuevas canciones, nuevos eventos, anomalías, sitios arqueológicos, tecnologías, resoluciones de la comunidad galáctica y más, ¿no? Todo esto viene dentro de... A ver, a ver, a ver. El pack de historia del gran archivo también desbloquea el acceso al enclave de la orden de los conservadores, que también lo desbloquea el DLC, el de Viatans o el de Distant Stars, ¿no? Vale, pues esos conservadores con los que lidiábamos antes. Pues ahora también podemos desbloquearlos gracias a este DLC, entiendo por qué hay nuevo contenido relacionado con ellos también. Me llama mucho más este DLC que el de las tormentas, chicos. Sinceramente, el de las tormentas, ya lo dije como varias veces, en plan que es como decir, ostras, vamos a coger un sistema del juego y decir, vamos a hacerle un DLC entero, ¿no? Que yo flipe un poco. Pero, jolín, suena muy interesante y ya digo, a nivel de contenido está muy, muy bien. El precio van a ser 15 pavos. Sinceramente, sobre el papel me parece justificado. Luego habrá que ver qué tal y tal. Pero, como digo, el de las Cosmic Storms, tío, también era un poco más barato, ¿no? Es que este DLC, mirad, mayormente negativo, un 36% de reseñas. Sinceramente, a mí este DLC me dejó frío. No por nada, en plan, es como que si tuviera que hacer una tier list de DLCs para comprar y en qué orden hacerlos. Es que es como, tío, un DLC sobre tormentas. Me parece tan poco interesante. En plan, ya cuando se reveló el DLC, como que en mi título del vídeo y un poco lo que quise explicar era quién había pedido esto, ¿no? Que es como el tema de la fauna espacial, quizás se pueda argumentar un poco también. Pero, jolín, el DLC sobre el papel parece muchísimo más robusto, ¿no? Y, desde luego, el de The Machine Age fue súper, súper bien recibido. Fíganos, un 81% de reseñas positivas, súper, súper bien recibido. Y eso habla muy bien, por ejemplo, también del estado del Victoria 3 y del ECK 3. Que los últimos DLCs tienen muchas más reseñas positivas, siendo DLCs igual o más caros, ¿no? Incluso más caros, porque valen como 30€ el de Sphere of Influence y el de Road to Power. También ha habido mucho hype con esos DLCs, ¿no? Pero, bueno, chicos, esto es todo un poco por el vídeo de hoy. Ya digo, me llama un poco más la atención esta expansión que la anterior. Y decidme qué penséis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.